bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mario y pues bueno en esta ocasión como todos ustedes saben nos encontramos ya que la monumental de morelia porque una vez más estamos trabajando este gran paquete que es van del recodo y los destructores de memo campo pero en esta ocasión con la dinastía de tuzantla así que no te despegues porque a continuación la rueda de prensa con el récord hola qué tal buenas tardes iván de jaripé en mi tierra antes que nada pues felicitar a los empresarios por este momento y bueno para mí no nos puedes mencionar los nombres de los toros que vas a jugar el próximo domingo aquí en la catedral de jaripé por favor gracias sí gracias mira hay 10 toros y están comprometidos que es el poder del norte y el fiebre del oro para el ratito de la tenencia el puño de diamante y el vuelo de estrellas para el dólar de guanajuato el héroe revolucionario y el puños de platino para el diablito del faisán es un chamaquito de 15 años el príncipe guaraní y el rey de las naciones para la guilita de nayarit mi gusto es en amenaza del gante a un cliente de casa el comalito de morelia de los todos que vienen agregados que son cinco todos que para decir a la gente que vamos a tener 17 todos vamos a jugar 15 de compromiso ya si la oportunidad se presta jugaremos los 17 y si nada más serán 15 viene el multicolor viene ruido del volcán tiempo en el aire dios del viento y el trampitas buenas tardes bienvenidos este a todos y con ustedes arnulfo real de gigantes del jaripeo este tiene considerado la banda de recuerdo para todo el jaripeo también la dinastía estará tocando este música también para para destructores lo que le queremos comentar a toda esa gente a los medios de comunicación que no tuvieron la oportunidad de estar la última vez que estuvimos aquí en la monumental es que la banda de recuerdo como le dice memo campo vamos a estar desde la primera monta hasta la última monta tocando los zones y también mientras descansan los jinetes en lo que en lo que se cambian y todo ese rollo se alistan vamos a estar también tocando los éxitos de la banda recuerdo pues o sea que va a ser un concierto totalmente muy diferente a lo que se han acostumbrado la gente y tal comentaba ricardo antes por darles un poquito de historia antes se se tocaba bueno se tocaba la banda no la estelar pero después se empezó a hacer de que la 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 agrupación que alternaba tocaba en las montas y después esperaba el tiempo que terminar las montas y empezará el grupo estelar ahora es diferente otra vez lo volvemos a hacer como se hacía en aquellos tiempos de que la banda estelar que ahorita pues somos la banda recuerdo vamos a estar tocando desde la primera monta los zones originales de la banda recuerdo solamente los zones que se han grabado con la banda recuerdo a través de los años se van a estar tocando esa 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 tarde noche y después de la de de que terminemos vamos a tocar todavía una media hora más o si acaso si la gente se pica un poquito más para que la gente tenga la oportunidad de también disfrutar del baile ok muchas gracias buenas tardes alfre chávez de haces en el jaripeo algo que siempre como aficionados al jaripeo nos nos preguntamos y más cuando es una ganadería de gran prestigio como los destructores hoy sabemos que no no van a arretar alguna cuadrilla de jinetes me imagino que van a ser equipo en memo campo con los jinetes con las cuadrillas de jinetes para que luzca la banda el recuerdo de igual manera lo las jugadas y los jinetes es así amigazo memo mira para decirte bien claro por eso escogimos cinco jinetes que la gente los conoce son buenos jinetes ustedes conocen al rayito de la tenencia al dólar de guanajuato al comalito de morelia diablito es un chavito de este caso 15 años y le agritan a mí cada jinete va a montar dos todos aparte hemos seleccionado siete jinetes de aquí locales de michoacán que van a montar los otros todos los voy a nombrar viene desobediente desobediente de tenencia viene jera rodríguez viene doradito de sin sunsa viene maravilla de morelia travieso de nadería y soñador de morelia entonces me parece que es un paquete completo de todos los jinetes ya te digo después de que se terminen los todos seguirá la actuación de la dinastía de tu santa pero después de terminados los 15 o 16 o 17 todos gracias buenas tardes por acá ahorita carlos de michoacán informativo preguntarle al recodo y a la dinastía de tu santa recodo este esperan que llegue otra vez igual de gente como el año pasado o esperan un poco más y a la dinastía de tu santa que sienten de seguir tocando aquí en su tierra y en específico aquí en la monumental de morelia te contesto la de recodo fíjate que queremos comentarle esto hace hace poquito bueno no hace poquito no el otro año tuvimos la oportunidad de llevar esta esta gran gira a ciudad guzmán estuvimos en ciudad guzmán el otro año con un lleno total de verdad estuvimos muy contentos de verdad la respuesta de la gente este año volvimos a ir hace hace algunos meses y de verdad fue la respuesta todavía mejor de la gente porque aceptó este jaripeo baile todavía estuvo más lleno todavía la verdad se los agradecemos a la gente de allá de ciudad guzmán y ahora que estamos aquí no hago cuenta que en la monumental de aquí de morelia a toda nuestra gente de morelia michoacán que los queremos demasiado porque tuvimos hace poquito la oportunidad de estar por acá también presentándonos les decimos que que vengan que disfruten de este gran jaripeo es algo totalmente muy diferente a lo que habían estado viendo últimamente los jaripeos y creemos que va a estar mucho mejor todavía sabemos que va a estar mucho mejor porque ya la gente que tuvo la oportunidad de vivir este evento pues ya lo recomendó ya lo vio ya lo disfrutó y yo creo que va a ser algo algo muy bonito va a estar todavía mejor buenas tardes ustedes me conocen yo soy rojo toledo fundador del grupo la dinastía de tozantla aquí con mis compañeros sector rodrigo carlos y arturo son mis cantantes pues la verdad nosotros somos michoacanos orgullosamente en nuestra tierra aquí nacimos y pues también el año pasado tuvimos la oportunidad de jugar aquí con un campo y tuvimos también lleno total la verdad son tradiciones de nuestros abuelos de nuestros antepasados que antes este con las bandas le tocaban a los toros hoy estamos regresando a los mismos tiempos nosotros ya no queremos que venga la gente y que está 34 horas este no más como decía un paisano de mi tierra con la bandita de tanta ralanta ralanta ralando a hoy día ya los grupos como la dinastía la banda del recobo me respeto para ellos soy muy amigo de poncho este ahora tenemos que tocar éxitos mientras nuestro amigo memo está preparando el toro se empieza con el toro empezamos con el sur después otra vez seguimos tocando éxitos y eso nos ha funcionado aquí en eeuu en todos lados nos ha funcionado entonces si la gente le gusta eso por ahí le vamos a seguir esa es mi parte mía y esa es mi opinión yo me siento muy contento venir aquí a la monumental de morelia porque gracias a todo ese público que quiere también mucho a la dinastía de suave ok gracias este julián gonzález locutor de radio ranchito banda sinalo en el recodo hubiera sido como tú cómo se siente que las tres versiones están ahorita en primer lugar tanto aquí en méxico como estados unidos cuando sentimos a gusto la verdad es un tema que estuvo algo complicado yo creo que haber sacado tres versiones es algo que no se había hecho en una agrupación de banda sinaloense y nos sentimos contentos de que ahorita la gente lo está recibiendo tanto en cada uno de los estados que están prefiriendo su versión ya sea la barada ya sea el ranchero ya sea la cumbia ahorita tenemos una muy buena respuesta en redes sociales también tenemos una muy buena respuesta con esta pequeña miniserie que hicimos es algo que yo creo que la gente está esperando algo nuevo de banda record y seguiremos sacando cosas nuevas poco a poco conforme vaya terminando ese año y empezando el año 2020 entonces por el momento ahorita cuando hubiera sido como tú a la gente que no la ha escuchado se la recomendamos muchísimo para toda la gente que anda con desamores que anda con un problema de esos amoríos está muy buena la canción está dolorosa desgarrida y este esperemos que les guste cualquiera una de las tres versiones la puedan encontrar en su plataforma de preferencia y esperen más cosas llevando el recodo se acaba de terminar ya la red de prensa con el recodo la dinastía y el mismo campo venganse porque están con los medios ya mandando el saludos ya se acabó acaba de terminar la red de prensa espero les hayan gustado todos los detalles todo lo que viene para este pues gran jaripeo baile donde pues se está poniendo de moda que ahora el recodo se está aventando en los zones y ahora se acaba de agregar la dinastía de tuzantla ya lo acaba de decir nuevo campo cuántos todos va a soltar a toda esa gente que le gusta jaripeo y pues bueno eso fue todo vamos a ver si nos acercamos un poquito con ellos nos van a invitar a comer así que este no se despeguen por que les voy a llevar algo más hubiera corregido mi actitud hubiera tal vez sido como tú gracias muchachos ellos son los amigos de la banda y recorrer y 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 mi gente pues ahí estuvo ya llegamos al final de este vídeo ya pudieron ver a la banda del recodo a don memo o campo a sus destructores este a la dinastía ya estuvo todo listo así que espero les haya gustado hayan disfrutado esta rueda de prensa con el recodo que siempre nos invitan y nos tocó trabajar otra vez con ellos les voy a dejar en la descripción el vídeo del año pasado cuando también estuvieron con nosotros que si vino poncho la verdad la vez pasada si vino poncho y pues bueno yo soy mario en alguna parte de la pantalla ya van a aparecer mis redes sociales no deje de seguirme dale like suscríbete que es lo más importante para que sigas viendo los vídeos de tus artistas favoritos y nos vemos en la próxima y y y y y y y